pensión bienestar mayo 2023 primero que nada y antes de comenzar con la información te hago una pregunta habrá pago darán hasta 14 mil pesos para estos beneficiarios tramitar tu tarjeta del bienestar es importante si eres beneficiario de la pensión de adultos mayores porque ahí podrás recibir depósitos esta información es para ti continúan las verdaderas noticias familia gracias por estar acá una vez más y les recuerdo que seguiremos trabajando arduamente para que tú estés bien enterado de todo muy bien antes que nada amigas y amigos pensionados familia de las pensiones bienestar te invito a estar al tanto de hoy ya que la información que se avecina es muy importante hoy tocó doble vídeo así que ya sabes sigamos poniendo en marcha la regla 4t para que las pensiones tanto INSS e ISTE y programas bienestar sigan teniendo sus grandes avances si quieres ser la primera o primero en enterarte antes que nadie sobre las notas más importantes del bienestar te invito a que te suscribas al canal un gusto saludar a todas y todos paso número uno comencemos le dándole like al vídeo después paso número dos tienes que dejar un comentario de qué parte de la república nos ves o simplemente deja tu valioso comentario como sabemos es totalmente gratis atenderemos con gusto tus dudas y después paso número 3 para consolidar las bases diría AMLO hay que compartir el vídeo en tus benditas redes sociales continuamos habrá pago darán hasta 14 mil pesos para estos beneficiarios atención y poder poner mucho oído si como lo escuchaste adulto mayor habrá un pago triple de 14 mil pesos de parte del programa para el bienestar de las personas adultas mayores que bimestre a bimestre reciben un apoyo de 4 mil 800 pesos que adultos mayores recibirán 14 mil pesos se trata de casos particulares en los que beneficiarios de la tercera edad recibirán un depósito retroactivo de 14 mil 400 pesos que corresponde a un pago triple sin embargo no se trata de un pago triple retroactivo por la veda electoral que habrá en coahuila y estado de méxico por las elecciones que se llevan en ambas entidades el domingo 4 de junio sino que se trata de un beneficio triple para los cuentavientes que en enero del 2023 hicieron el cambio de su plástico bancario a la tarjeta del bienestar y desde esa fecha no han recibido un solo depósito porque recibirán 14 mil pesos de esta manera quienes reciben 14 mil 400 pesos será porque ya hicieron su cambio a la tarjeta del bienestar pero todavía no reciben su pago del bimestre enero febrero marzo abril y mayo y junio cabe recordar que esta situación se debe a algún error en la captura de los datos del beneficiario y generalmente porque el pensionado proporcionó mal su información al obtener su nuevo plástico pregunta qué hago si no he recibido mis pagos si eres beneficiario del programa para el bienestar de las personas adultas mayores y todavía no ha recibido tus pagos deberás llamar a la línea del bienestar marcando al 800 900 2000 recuerda que en el número te podrán atender de lunes a viernes de 8 de la mañana a 21 horas méxico también el servicio es en fines de semana y días festivos de 9 a 1 de la tarde de este modo las autoridades de la secretaría del bienestar te harán una cita en cualquiera de sus módulos para proporcionar tu información nuevamente así en mayo recibirán los pagos pasados y el del bimestre actual es decir mayo junio con lo que será un pago triple de 14 mil 400 pesos habrá pago en el mes de mayo de la pensión bienestar con la pregunta que iniciamos si en el mes de mayo habrá pagos por parte del gobierno federal y es que debido a las elecciones en diferentes estados como coahuila y edomex se realizaron ajustes en el calendario de pagos por lo que si eres habitante de estas entidades debe saber que no habrá pago en mayo por qué es importante la tarjeta del bienestar tramitar tu tarjeta del bienestar es muy importante si eres beneficiario de la pensión de adultos mayores porque ahí podrá recibir depósitos y realizar retiros es decir si necesitas que te hagan una transferencia o depósito la tarjeta donde recibes tu pensión te puede servir para ello además si no deseas retirar el efectivo puedes ocupar tu tarjeta del bienestar para pagar en tiendas de autoservicios farmacias restaurantes y otros establecimientos en los que acepten tarjeta también puedes retirar efectivo en cualquier cajero del banco del bienestar sin que se te cobre comisiones cuida tu NIP asimismo cabe recordar que la tarjeta del banco del bienestar tiene un NIP número de identificación personal o también conocido como número de confidencialidad este NIP viene conjunto con el plástico que te entregan si deseas puedes cambiarlo en el cajero automático en las ventanillas del banco que hago si me robaron mi tarjeta del bienestar en caso de robo o extravío de tu tarjeta debes reportarla inmediatamente por lo que se te hará un folio de atención para que posteriormente puedas reponerla en cualquier sucursal del banco del bienestar dicho esto y por último sabemos que es muy importante estar atento a más ediciones de parte de su servidor y compartir la información con todos los conocidos para poder hacer mirar la información gracias una vez más por ver el vídeo y antes de despedirme queridas amigas y amigos adultos mayores manita arriba al vídeo sigan realizando la regla 4t dejen su like compartan información y dejen su valioso comentario estar atento a más ediciones hasta pronto